Buenas tardes, quería darles la bienvenida, aunque mayoritariamente ya les han dado la bienvenida y de la mejor manera, dándoles una visita guiada por este maravilloso edificio. Yo creo que después de todo el día de diferentes visitas, el Instituto quería finalizar con este acto, este acto que es una jornada extraordinaria de seminarios Torroja, para lo mejor algunos nos conocen o nos siguen con los mecanismos o los sistemas de transferencia a través de nuestros seminarios que llevamos casi desde nuestros comienzos haciendo seminarios Torroja, con temáticas diferentes. Hoy era un día especial en el cual queríamos exalzar lo que era el edificio, pero que al final el edificio es lo que traduce un poquito todas las raíces de lo que como instituto lo llevamos en nuestro ADN. Simplemente quería presentarles un poquito cómo vamos a organizar esta jornada, en la cual me acompañan Ignacio Teiza, a mi derecha, es el jefe del grupo de investigación de sistemas constructivos y habitabilidad en edificación, en el cual nos hablará un poquito con las particularidades a nivel arquitectónico del edificio, que más o menos lo han visto en la guía, pero ahora les descubrirá nuevos rincones, porque esto es lo que sucede con este maravilloso edificio, que cada vez que uno lo visita o lo ve, pues siempre descubre algo nuevo. Y luego también una de nuestras arquitectas, que es Elena Frías, de la unidad de calidad, pues nos va a dar un salto en el avance tecnológico y nos va a presentar un poco una visita virtual, a raíz de un proyecto europeo que participamos, el Instituto Comuno de los Socios, nos va a hacer una visita virtual y luego terminaremos, que yo de alguna manera les contaré, después de tanto continente, no me puedo resistir de explicarles algo del contenido, porque este maravilloso edificio, los que trabajamos tenemos una enorme suerte y un enorme privilegio, pero aquí hacemos cosas, y entonces de alguna manera, les prometo que voy a ser muy rápido, sí les voy a contar un poquito esa esencia de la investigación que hacemos dentro del Instituto. Entonces, lo mejor es que hablen mis compañeros, que seguro que van a disfrutar con lo que les enseñen. Ignacio, todo tuyo. ¿Mejor ahí sentado? Bueno, pues sentado. Este no tiene… Entonces me quedo aquí sentado, vale. Bueno, buenas tardes. No sé si… No, pero quiero ver a Miguel, porque Miguel, ya vais a ver que es importante. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir. Hoy, el día pi, es una disculpa para presentar el Instituto, ha sido Rogelio el que nos ha metido en todo este… en esta movida, digámoslo así. Y, pero en cualquier caso, siempre es un placer contar el Instituto, contar un poco cuándo se hizo, cómo se hizo, quiénes lo hicieron. Y va a ser un poco rápido, porque creo que ha sido importante la visita que han hecho de las instalaciones. Ahora, a lo mejor contar un poco, alguna anécdota y algún detalle, pero creo que lo mejor que se puede hacer es vivirlo, visitarlo, caminarlo. Este es el orden que tengo previsto. Primero, orígenes del Instituto, luego un poco por qué se plantea como centro de innovación, la construcción del centro. Ya han visto un poco películas que se fueron haciendo. O sea, hubo una preocupación importante de cómo se hacía el Instituto y vamos a ver luego el porqué. Y algunas consideraciones finales de qué pasa que estamos haciendo después de 65 años de construir el edificio. Como reseña histórica, brevemente, en el año 34, se crea el Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación. Es una fundación privada con una serie de fundadores, los más importantes, José María Aguirre, Modesto López Otero, Manuel Sánchez Arcas y Eduardo Torroja. Hacen este instituto con una serie de principios, que luego vamos a ver incluso el acta fundacional, que es interesante leer algunos párrafos. Bueno, en el 39, pues el 36, llega la guerra, se para el Instituto y hasta el 39, pues no, hasta después del 39, no se vuelve a arrancar. Luego, en el 46, el Instituto se adhiere al patronato Juan de la Cierva, del CSIC. Es decir, que ya no es un centro privado, empieza a tener un aporte o una función pública. No sé si luego, Ángel, vas a comentar estas cosas y lo paso por encima. Bueno, en el año 1949, el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento se fusionan con el Instituto del Cemento en el año 47. Aquí entran los cementeros, la gente que produce cemento, a tener un papel importante en este centro, en este instituto, puesto que había un aporte que se daba para la investigación para el instituto y por eso es que la parte del cemento, del hormigón, es tan importante porque es, digamos, el origen de este centro. Bien, este Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento estaba ubicado en diferentes partes, estuvo en el centro de Madrid, pero Eduardo Torroja ve que se le va quedando pequeño el instituto, que necesitaba una serie de espacios para hacer laboratorios experimentales, para tener apoyos, bueno, espacios más grandes para la investigación, para los que trabajaban, la cantidad de personas era mayor, y empieza a pedir y a solicitar al consejo, a Juan de la Cierva, digamos, al patronato, que requiere una sede nueva. Y esa sede se empieza a plantear, en un principio se sigue planteando en el centro de Madrid, pero logra convencer para que se haga la sede a las afueras de Madrid, que es esta nueva sede donde estamos ahora, que es Costillares, en un área de cuatro hectáreas, con un programa arquitectónico bastante complejo, con una serie de talleres y espacios muy ambiciosos. Él ya tenía una visión importante, incluso hace una serie de viajes y de consultas sobre laboratorios y centros de investigación en otros países. Se publican informes de la construcción y en base a esos estudios, pues plantea lo que es la propuesta de arquitectura, los espacios, los laboratorios y todo lo que tiene que hacer, y lo plantea en esta nueva sede. Bueno, desde el año, la construcción es del 1951 hasta el 53. En el año 61 muere Eduardo Torroja, muere en este centro, en el despacho que vieron. Sí, era una persona dedicada totalmente a esto, incluso deja un testamento a los que le siguen. Y bueno, en el año, a la muerte de Eduardo Torroja, se le da el nombre de Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. Pero en el año 90, se cambia y ya no es del Cemento, sino Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja. Bueno, pertenecemos al Consejo Superior de Investigaciones y esa es, digamos, la historia que sigue. Estamos, pertenecemos al Consejo. Este es el acta de fundación. No sé si se puede leer algunos párrafos, pero por ejemplo, por leer la primera, lo que está en gris, funciones, ¿no? ¿Qué tenía que hacer? Fines. Fomentar el progreso de todo orden referente a la construcción y a la edificación. Estudiar, promover, divulgar trabajos de construcción. En fin, una serie de puntos, no muchos, hasta F, que todavía nosotros tenemos, digamos, esa función. Se mantienen esas premisas y esos fines que planteaba desde un principio. Esa es la fundación, es la firma del año, en noviembre de 1934. Bien, este es el centro, el centro que ya ha construido, que se hace, se hace en una, en este sitio, que es, como comentaba, un área de cuatro hectáreas, cerca de Ciudad Lineal, que estaba a las afueras, digamos, de Madrid, en aquella época de la fundación. Había que coger un autobús, creo que desde República Dominicana o desde Colón, para venir a trabajar. Pero, tiene la gran ventaja de que, todos los espacios, incluso, con una visión de futuro, los arquitectos y Eduardo Torroja, plantean este edificio que sigue siendo, digamos, actual. y lo plantea, con este, como un centro para la innovación. Toda la construcción, plantea que debe ser un espacio, un centro experimental de la construcción. Experimental, para hacer sistemas constructivos que él consideraba importantes, para hacer temas de prefabricación, instalaciones, iluminación, realmente, todos estos temas que va incorporando y que van entrando en el edificio del instituto, son realmente innovadores. Esta tarde, comentábamos, por ejemplo, lo que son las instalaciones, el aire acondicionado, la calefacción. En aquel momento, pues, eran casi todos radiadores. lo que tenemos es un aire acondicionado y calefacción que no es por radiadores, es otro sistema. Por supuesto que tiene problemas y que se ha quedado obsoleto, son 65 años, pero que en ese momento realmente apostó por la innovación. también comentaban que Eduardo Torroja en el año 49 propone un, y esto es una anécdota que lo he oído recientemente a San Bricio, que hace un concurso de viviendas industrializadas. El instituto promueve un concurso internacional y se presenta a mucha gente. Realmente ha habido una exposición y hay un libro donde se pueden ver esas propuestas. Sin embargo, el gobierno en aquel momento, el ministro de Obras Públicas, no sé cómo se llamaba en aquel momento, le dice que no, que nada de industrialización, las viviendas, que las viviendas pues hay que hacerla con mucha mano de obra y que la industrialización la puede hacer él y dicen, esto quizás es un poco una leyenda que dice, bueno, haz todo lo que quieras hacer en el centro de investigaciones, en el instituto que vas a hacer y ahí vas a probar y a conocer y a experimentar con los sistemas industrializados que quieres hacer. Bueno, este es el dibujo. No hemos dicho la forma de pi, quizás es lo más importante que había que señalar, la forma que tiene en esas dos patas y la parte central, aunque luego hay otra serie de elementos, la forma de pi del edificio y este edificio realmente los arquitectos son Gonzalo Chegaray, Manuel Barbero y Eduardo Torroja que siendo ingeniero yo considero que estaba metido hasta el fondo, incluso hasta en el diseño yo diría de los muebles se involucró Eduardo Torroja en todo, en todo lo que se hacía. pero los responsables digamos como arquitectos eran Chegaray y Barbero. Pero además había otra serie de personas que participaron y que tenían cada uno un papel importante. El aparejador Bousso, la parte de prefabricación era Aymar, la parte de instalación es La Orden y la parte de iluminación Oñate. Este edificio además tuvo la particularidad de que nada más terminarse de construir se fue publicando las diferentes partes que se hacían y eran diferentes artículos que tenían un nombre que era Costillares es así porque esta zona se llamaba Costillares o la llamaban Costillares. Y luego se juntaron todos esos artículos en el centenario del nacimiento de Eduardo Torroja en 1999 en un solo número que es el que aparece ahí y que pueden que pueden descargarlo y que creo que ya no quedaba ninguno y el director me regaló hace poco uno de los de los pocos que quedaban. Este es el el número que está dedicado enteramente a la a la obra y a la arquitectura a las instalaciones todos los que aparecen ahí escriben sobre sobre este edificio. El como saben informe de la construcción es una revista abierta o sea que pueden descargar todos los artículos lo pueden ver y lo único que ya en papel no se consigue pero se puede se puede descargar. Bueno fue un centro que estuvo dedicado a experimentar y se llevó un control me voy a tener que poner aquí porque no veo se llevó un control total de lo que se iba gastando de lo que se iba haciendo ahí vemos los materiales empleados arena grava cal cemento yeso todos los materiales las cantidades cuántos metros cúbicos cuántos kilos cuántos sacos todo eso se fue llevando con exquisito detalle todo lo que se iba haciendo qué cantidad de rasillas de ladrillos de perfiles etcétera etcétera y bueno el tipo de el programa el cronograma de obras que empezó en el año 51 y en el año 53 digamos se inauguró aunque todavía quedan algunas partes que no se habían terminado incluso aquí en esta parte estudios que se han hecho esto es el tipo de hormigón que se utilizó por ejemplo en los marcos de las ventanas o en diferentes partes del edificio bueno este es el edificio vemos en esa parte la parte esto que aparece aquí esto que es una pequeña planta experimental de cemento ya no existe pero cuando se construyó sí existía esto que aparece aquí son los talleres actualmente son son naves de laboratorios de ensayos esta es otra otra nave de ensayos mecánicos que es esta que aparece aquí y esta otra y posteriormente se hizo esta otra nave de ensayos que es la última que se construyó en esta otra parte del edificio pues podemos ver una parte de los ensayos químicos laboratorios químicos o este gran espacio donde estaban los dibujantes arquitectos con estas mesas que ya pues no están pero que muchos de nosotros las hemos conocido a lo mejor los jóvenes pues ya verán solo el ordenador pero estas grandes tableros de trabajo que todavía Miguel bueno Miguel Miguel es el arquitecto está jubilado pero es el arquitecto que llevaba toda la construcción y las las obras y el encargado del mantenimiento de que se cumpliera el edificio así que cualquier cosa que diga estás autorizado para interrumpirme bueno aquí algunas plantas esta es la planta baja aquí vemos la forma de pi vemos como bueno esta era la nave de ensayo actualmente son también ensayos del DIT pero en aquel momento eran espacios de carpintería metalmecánica en fin una serie de espacios de trabajo y en esta parte esta era la parte de química y esta es la parte de investigación de administración y estos elementos que lo habéis paseado estaban rematados con una serie de espacios singulares esto es lo que llaman el huevo que es la parte de la entrada el comedor el depósito de agua la parte de la de la dirección y donde estamos ahora que es el aula Torroja que es donde estamos ahora estos eran digamos como elementos singulares que remataban estos espacios que era donde fundamentalmente estaban los elementos prefabricados o industrializados aquí vemos la primera planta el edificio en forma de pi repito tiene solamente esta parte que es de dos pisos y esta otra parte es de un solo piso en parte el norte está hacia acá este es el sur en parte justamente para que no diera sombras y para había un estudio también de la parte de arquitectura la planta de los semisótanos en aquel momento y bueno no sé si han visitado la parte de semisótanos mazmorras que le llamamos pues por toda esta parte estos espacios que hay aquí estos pasillos van una serie de instalaciones eléctricas sanitarias que han permitido mantener al día todas las instalaciones y ir cambiando en estos 65 años pues sistemas eléctricos el aire acondicionado los ductos etc pero en aquel momento incluso este era un comedor era el comedor de los investigadores del staff pero este era el comedor de los obreros hay que ver también que había sus diferencias pensemos que estamos hablando del año 50 esto ya desapareció hace mucho no sé hace cuánto a lo mejor Miguel se acuerda pero ya comíamos todos juntos desde hace mucho lamentablemente ahora ya no tenemos comedor y aquí está una serie de espacios para depósitos de libros revistas etc estos elementos que vemos aquí eran estos bordes que estaban son las costillas que vamos a ver más adelante que también son representativos del edificio bueno estas son alzados y secciones de del edificio todos estos planos están los tenemos están digitalizados se pueden entrar en detalle si a alguien le interesa estudiar a fondo yo creo que hay mucho todavía que estudiar de este edificio desde el punto de vista de la arquitectura no solamente de la construcción yo pienso que si tiene mucha relación con la arquitectura americana con la arquitectura de california también en esa época había hubo una representación de este instituto que fue a california y se reunió con con fran loig wright con richard neutra richard neutra vino a menudo a menudo tres o cuatro veces aquí a españa y yo no tengo la menor duda porque este es un edificio realmente para los años cincuenta pues rompedor muy moderno bien y vamos a entrar ya un poco en el detalle una de las cosas que me llamaba la atención a pesar de ser este un edificio de del instituto de la construcción y del cemento pues me llamaba la atención de que justamente la estructura es de acero de acero y de ladrillo claro pero por otro lado era una época con bastantes necesidades no sé hasta qué punto habría el hormigón podría ser o sea aquí vemos como esta estructura vemos estos pilares de acero o estos estas viguetas o vigas y el sistema de apoyo pues es en estos elementos de ladrillo y los marcos de las ventanas que sí son de hormigón pero son de hormigón prefabricado y luego vaciado o sea es interesante hasta ese momento lo comentaba con otros arquitectos o ingenieros hasta ese momento pues la obra de Eduardo Torroja era fundamentalmente de hormigón o sea si vemos claro si vemos la zarzuela o vemos el algeciras que son obras anteriores a esto pues todos son elementos de cáscaras y elementos de hormigón que era fundamentalmente lo que lo que se le conocía a Torroja en todo el mundo era un referente importante pero él al hacer este edificio pues trabaja con una serie de material con otros materiales otros materiales el acero el ladrillo materiales que digamos se estaban utilizando constantemente bueno esta es una sección no se puede leer todo pero está la sección la he heredado de Miguel la tengo en el despacho he heredado hasta el despacho de Miguel Dolz y la tengo ahí porque es interesante mirar cada uno de los elementos que va señalando en esta sección los elementos muchos de ellos son elementos prefabricados que si el cielo raso que si las losetas el el cerco la de la ventana bueno los aires acondicionados todo está señalado todo está señalado el IPN número tal todo está en esa sección está indicado todo esta es una sección de esta parte que tiene dos pisos y como ven aquí vemos la estructura metálica y los pilares incluso aquí hay una parte de cercha una parte importante es la prefabricación la industrialización una prefabricación que se hace a pie de obra y todos estos son elementos prefabricados que se realizan en el edificio los cercos de la ventana esta caricatura es el cerco de esas ventanas los dinteles de la ventana las repisas las gárgolas las losas con una determinada dimensión para los forjados los cielos rasos que son de de escayola y hay otros elementos también prefabricados yo he puesto la pérgola yo sé que hay una me han señalado que probablemente no eran prefabricadas ah bueno no esta es la pérgola del comedor sí pero creía que las costillas comentamos que no eran prefabricadas las mesas de ping pong no sé si vieron esas eran también prefabricadas en fin todos estos elementos eran prefabricados aquí vemos las ventanas las ventanas según su orientación pues daban o al norte donde tenían un alero mucho más pequeño o al sur donde este este volado era mayor justamente para proteger hay detalles del cálculo de la incidencia solar en la ventana según el día del año y eso realmente está estudiado bueno pues estos elementos que eran prefabricados se juntaban y se vaciaban entre estos dos elementos hormigón y luego se continuaba la parte superior del ladrillo aquí vemos la prefabricación de de las de los cercos de la ventana de las de las ventanas también eran elementos de hormigón lo hicieron a pie de obra aquí vemos como eran el sistema del vaciado y luego como lo iban levantando y luego como esto lo iban dejando secar fraguar y luego como se colocaban en la obra se llegaba hasta un determinado nivel el ladrillo y luego se colocaban estos cercos de la ventana bueno esto es interesante también esta es la parte exterior esta es una fachada azul fíjense que esto es bastante más tiene más volado que en la parte norte pero es interesante también esta parte este hueco que dejan para las instalaciones las instalaciones no rompen la pared para meter las instalaciones sino simplemente están puestas sobre la pared y luego tiene como unos unos tableros unos elementos que tapan se apoyan en esta repisa y tapan estas instalaciones bueno esto ha permitido que puedan meterse nuevas instalaciones no sé si fibra óptica teléfono que se puedan quitar poner cambiar sin tener que romper y sin tener que hacer ningún trabajo de obra en la pared bueno otros elementos prefabricados por ejemplo estos que eran los de la losa el forjado era el solado de una vez estaba ya terminado no había ni que pulirlo ni nada sino simplemente se vaciaba aquí vemos como lo vaciaban y ya salía estos elementos ya pulidos y se colocaban todos los pasillos por los que han pasado son de este con este sistema si uno va al sótano puede ver incluso cómo se apoyan estas digamos losas prefabricadas lo mismo el cielo raso por supuesto para prefabricar había que trabajar con unas dimensiones la dimensión de 40 centímetros o 4 veces 40 o unos 60 en fin el módulo que utilizaban era esos 40 centímetros otra parte importante de los elementos prefabricados es este canalón es las gárgolas que habrán visto en la fachada arriba de las ventanas pues estas gárgolas eran elementos prefabricados como aparecen aquí este es el dibujo con esta serie de detalles de goteros para que no pase el agua y actualmente siguen funcionando estas gárgolas a veces hay que limpiarlas quitar las hojas pero realmente es por donde evacúa digamos el agua de lluvia bueno aquí otros elementos prefabricados lo que decíamos de la pérgola de yeso del techo del comedor o las mesas de ping pong estos elementos también eran prefabricados de hormigón y bueno volvemos otra vez a la planta en la planta es interesante identificar y lo veíamos en la en la película diferentes patios que se pensaron el patio de alarifes que era el patio donde llevaban los elementos de la obra y se dejaban ahí para hacer los ensayos la plaza de los siete porque aquí estos elementos eran tienen forma de siete este es el hall de entrada el huevo que tiene esa forma el comedor el patio de recreo donde está la piscina algunos dicen que la leyenda señala que eran sitios para dejar las probetas para el curado de las probetas yo no no lo he visto anotados los planos ¿lo viste? ¿sí? ah pues pues bueno la verdad que se lo se lo creyeron entonces que era bueno es la piscina están las canchas de de tenis e incluso aquí hay un otro edificio que es el invernadero que también es muy interesante puesto que son bóvedas catalanas el otro patio entre estas dos patas de la pi que es el patio de la alberca o el patio de los peces también lo llamamos hay peces se congela pero los peces siguen vivos y ahora tenemos tres patos que se han quedado ahí desde hace ya un buen tiempo el jardín de dirección que ya vieron lo interesante que es y bueno señalar un poco como va creando con esta forma de pi y esta forma que tiene una serie de patios cada uno con un uso determinado y como estos elementos lineales van rematándose con estos espacios singulares que es lo que vamos a ver ahora bueno yo traía esta foto pero para que vieran un poco la época de la construcción como se construía como eran los andamios de madera como iban los obreros como en la carretilla el hormigón la boina el sombrero todo lo han visto ya en la película que yo creo que ha sido más interesante el comedor uno de los elementos singulares bueno el comedor lo vieron es un es un círculo tiene 22,5 metros de diámetro tiene unos volados se apoya en estos pilares en la parte central y tiene unos volados de 6 metros son cerchas con diferentes cantos diferentes alturas y permiten digamos abrir tener esto totalmente abierto e integrado al espacio exterior unas puertas a modo de hangar así la definen cuando describen en la revista informes de la construcción que permiten que se puedan abrir realmente siempre hemos pensado que haría falta ahora mecanizar esas puertas y poderlas dar un botón y que se pudiera abrir porque son bastante pesadas y hace falta engrasar limpiar todo lo que son estos rieles pero bueno este es el comedor yo creo que es una de las piezas también singulares especiales de este edificio pero no solamente se diseñaba la arquitectura sino también se diseñaba lo que es este carrito para el servicio del comedor y se diseñaba y se hacía en el instituto en la carpintería del instituto bueno he traído algunas imágenes actuales ya lo han visto por si no lo habían visto y estas imágenes también se nos ocurrió poner algunos colores y se han mantenido por ahora pero realmente era así sin ningún tipo de color la sala de conferencias que es este aula el aula Torroja prácticamente se ha mantenido casi todo únicamente se ha cambiado la tela de los sillones pero la estructura y la forma y el apoyo a brazos todo es de esa época es original y luego vamos a ver cómo está el diseño aquí vemos incluso esta este riel que es este que aparece aquí que supuestamente yo nunca lo he visto y no sé si en algún momento llegó a funcionar era para hacer un espacio más recogido de menos cantidad de personas o sea se cerraba digamos quedaba nada más para esta parte no sé qué aforo tendría cuando era pequeño ahora cuánto tiene 125 27 160 bueno aquí vemos el detalle de la silla ven que la silla es igual únicamente la tela era una tela de tipo escocesa de rayas incluso estos tiradores de la entrada siguen siendo esos con estas marcas cuando salgan lo van a ver de madera y hay como una una marca ahí bueno luego comento y esta es la vista actual el hall de entrada del auditorio con estos muebles se ha procurado mantener en muchos casos el mobiliario original las vitrinas las mesas incluso están reseñadas en el colegio de arquitectos una serie de muebles y en algún momento se hizo una exposición cuando se hizo esta exposición de arquitectura de California recuperamos algunas sillas y algunas mesas bueno que están en la dirección para que las pudiera ver la gente de la exposición bueno traía también esta imagen porque estos son los cables que sostienen este forjado del hall de entrada ahora creo que con Juan Keipo les contó el tema de que estos elementos que están a tracción colgados desde las terchas o de la estructura de arriba sostienen todo este forjado Pepa Casinello que es una también estudiosa de este edificio y que lo ha contado muchas veces dice que su padre fue director del instituto que le traía a su padre de vez en cuando a menudo venían al instituto y que le contaba que era un instituto muy especial porque si alguien se robaba esta mesa el instituto se caía se destruía el edificio y la verdad que no le echaba ninguna mentira era verdad bueno el edificio de dirección veíamos esta es el hall de la entrada el talgo le llaman y la mesa de dirección ahí vemos a Eduardo Torroja lamentablemente la mesa le comentaba un amigo que la mesa era una mesa embolado emboladizo de madera muy bonita no sabemos en qué momento desapareció pero era yo creo que era una obra especial esa mesa y el otro elemento que creo que que es símbolo del instituto es el dodecaedro no me había fijado que en la película decía don dodecaedro en la película bueno creo que algunos ya habéis cogido los calendarios para que tengáis el recuerdo del instituto esto lo hizo el grupo del DIT y es efectivamente el símbolo del instituto era el silo de carbón actualmente está hueco no he sacado no sé qué longitud tiene la arista pero yo calculo que unos 5 metros más o menos puede tener de todas maneras están aquí todas las cotas todos los datos en los planos aparece todo y es interesante había una serie de vagonetas que llevaban el carbón del silo actualmente pues está está vacío y esta estaba la central térmica esta es la chimenea de la central térmica aquí vemos las costillas que había dos tipos estas costillas en forma curva en la emniscata una curva especial y otras costillas en forma de 7 fíjense cómo salían incluso de fuera del muro otra parte importante del proyecto del edificio del proyecto es todas las áreas exteriores la jardinería yo no sé si llegan a leer pero ahí se señala qué tipo de eucaliptos prunos no sé si lo ven yo no lo veo pero ahí están indicados los diferentes árboles que de los cuales entiendo que se sembraron aquí dice un bosque bajo alto etcétera etcétera pinos esto está en la revista si bajan la revista informes de la construcción el número que les dije incluso hay un número especial dedicado a jardines la iluminación bueno fíjense este son estos que aparecen aquí en todo el borde del auditorio del aula torroja estos son los originales las áreas verdes hay un número especial el instituto da para muchos estudios que incluso ha dado para estudiar el tema de los jardines y con qué relación tuvo con el movimiento moderno en los jardines este número en el año 2018 Hernández Lamas escribe el jardín del instituto torroja y analiza los diferentes jardines y los va comparando con los jardines que hacían incluso en California Richard Neutra y una serie de arquitectos de esa época y realmente pues si tenían bastante bastante en común y se diseñaba todo desde el borde de la subida de la rampa estos son los 7 las otras costillas que están en forma de 7 como eran los elementos para la protección solar que actualmente solo están las costillas pero en aquel momento sí había una serie de protecciones como eran las puertas aquí vuelve a aparecer este otro tirador de la puerta que es el que está en la entrada muebles todavía quedan algunas de esas mesas hay peleas por mantener las mesas algunas personas quieren una mesa moderna y tal pero otros peleamos por tener una cajonera de este tipo o una silla o una mesa de esta o el revistero que vieron donde el director que realmente son joyas de mobiliario esta silla y bueno que pasa actualmente 65 años después pues que el edificio si bien era un edificio totalmente rompedor innovador pues se ha quedado en muchos casos con deficiencias y aquí hemos hecho algunos estudios análisis este por ejemplo el tema de la eficiencia energética se hizo un estudio del instituto y pues vimos que porque nos lo obligaban también que está en la letra F de las peores entonces habrá que hacer algo y de hecho se está haciendo y está aquí Borja y el equipo en el cual estoy yo pues estamos de alguna manera analizando estudiando viendo cómo se puede mejorar aquí vemos una imagen termográfica de cómo este estudio de la prefabricación tan interesante pues ahora es un problema porque esos son puentes térmicos que además es un edificio que está protegido que no lo podemos ni poner SATE ni poner otras cosas entonces bueno es un edificio que de alguna manera habrá que pensar cómo actualizarlo comentaba Juan Keipo cómo con el tema de la accesibilidad pues se ha ido mejorando se ha puesto un ascensor no se ve ahí una rampa había una rampa aquí ¿no? está o no una rampa si alguien quiere subir pues se coloca una rampa para salir también hay otra rampa hay una serie de de actualización del edificio que se está haciendo poco a poco o los problemas que puede haber por después de 65 años que tiene el hormigón que tiene el acero la oxidación las costillas han tenido que ser reparadas en algunos casos aquí vemos las costillas la lemniscata cómo aparecen pues estos el acero se ha corroído y ha explotado digamos el hormigón incluso el dodecaedro hace no sé si uno o dos años se limpió todo se dejó al descubierto en hormigón y pues se fue viendo los diferentes problemas que había y se reparó bueno estas son imágenes típicas del instituto siempre que hay algún acto pues se hacen la foto en el dodecaedro esta es una foto del año 1957 y esta es una foto del año pasado de un congreso que hubo en diciembre creo que fue y los que participamos esta foto es típica bueno decirles que la fundación Torroja pueden encontrar mucha información además de la revista que les he indicado que hay un museo también el museo de Eduardo Torroja está en el hipódromo de la Zarzuela y estas son las referencias las cuales me he basado para este trabajo interesante es comentar el proyecto este Innova Concrete que entiendo que Elena va a decir algo sobre este proyecto que es un proyecto europeo en los cuales el instituto está participando que es recuperar obras de los años 50 60 que estaban hechas en hormigón como por ejemplo la obra de Chillida de Gijón no me acuerdo el nombre o la sirena varada que está aquí en la castellana también de Chillida pues es una obra que ya se hizo hace 50 60 años y que requieren una serie de reparaciones y nada más esta es la revista y nada más muchas gracias no sé si hay alguna pregunta ah bueno sí Eduardo yo también bueno tú sabes algo bueno las malas bueno la forma de pi y aquí es un poco Rogelio el que nos ha metido en esto no hay que olvidar que era matemático el padre de Torroja era un matemático y bueno además de de la forma de pi pues ese poliedro regular que también es un elemento por otro lado también hay una serie de teorías de por qué estas formas geométricas en Torroja si tenía algo que ver con la masonería en fin ya eso son otras historias que yo no no las conozco Miguel no pero lo que sí que tiene es el instituto es mucha mucha matemática el hermano de de Eduardo Torroja como ha dicho Ignacio Teiza era matemático y tomaba ideas de de su hermano entonces por ejemplo las lemniscatas en forma de curva es una la puesta en obra es una figura de una fórmula matemática el dodecaedro es un dodecaedro regular de los cinco únicos que hay con pentágonos regulares doce caras tal tal el pi pues es otro otro elemento matemático es decir que aquí hay si nos fijamos en muchas cosas esto esta sala es un parvonoide un parvonoide hiperbólico con las paredes tumbadas tienen mucha matemática y está influenciado por ser malo yo creo que hable de la forma del edificio que inicialmente se hubiera pensado que se estaba reproduciendo el símbolo de pi o no no se sabe nada de eso no en determinado momento cuando describen el edificio si dicen con forma de pi y tal pero yo los originales documentos no hemos encontrado eso es una discusión que hemos tenido aquí porque yo le dije un día Ignacio oye tienes un artículo en que reflejas que este edificio tiene forma de pi pero yo no lo he leído en ningún sitio bueno pero tiene forma de pi pues lo que nos ha comentado también Pepa casi yo que es una experta en la casa bueno Elena gracias yo casi que voy a preferir de mi plazo bueno buenas tardes yo voy a hacer una presentación muchísimo más más corta porque ya se han explicado muy bien todo el edificio se han hecho la visita más pormenorizada de todos los elementos de la casa de la que todos aquí nos sentimos muy muy orgullosos ¿no? y simplemente aquí les quería mostrar pues el resultado uno de los resultados de de este proyecto Innova Concrete que se está desarrollando en la casa y que bueno pues ha dado lugar a que se realice una visita virtual para ayudar a la divulgación de este proyecto y también de lo que es el Instituto Doroto Roja como caso de estudio dentro de este proyecto de investigación el proyecto Innova Concrete es un proyecto que nace con un objetivo que es el de desarrollar técnicas sobre los nuevos materiales para mejorar los hormigones y vamos y de alguna manera poder mejorar y conservar los hormigones patrimoniales ¿no? nace con ese con ese objetivo y una de las patas fundamentales del proyecto además de desarrollar esos nuevos productos y técnicas para la mejora de los hormigones es la de trabajar para seleccionar aquellas obras más representativas de los hormigones o sea de los edificios en hormigón del siglo XX ¿no? protegidos por ello de todo lo que son los estados miembros de la Unión Europea que son 28 pues se ha llevado a cabo un estudio muy pormenorizado de aquellas obras más representativas de ellas se han seleccionado 100 obras en este momento y en este momento también se está avanzando para elegir las 20 obras más emblemáticas del hormigón lo que representan al hormigón patrimonial en el siglo XX bien además de esta selección o esta búsqueda de los hormigones más representativos del siglo XX pues para el proyecto fueron necesarios seleccionar una serie de edificios en las que testar esos nuevos productos y técnicas para la mejora y conservación de los hormigones patrimoniales que como sabemos cuando están expuestos al exterior pues tienen muchas fases de degradación de estos acabados entre ellos como vemos son varios edificios uno de ellos es el Instituto de Ciencias de la Construcción de Dardoto Roja porque bueno pues además de que es un edificio que conocemos mucho en la casa también siempre ha sido un edificio en el que se han experimentado pues todas las nuevas técnicas los nuevos procesos constructivos y en hormigón ¿no? porque es una casa muy emblemática en todo lo que es la investigación en hormigón en España bueno aquí les dejo el enlace al proyecto por si quieren también entrar y conocerlo en relación con el con el instituto pues se ha realizado un estudio profundo sobre todo lo que se ha publicado sobre él y casi la mayor parte como os comentaba antes Ignacio está reflejada en la revista de informes de la construcción porque para cualquier elemento estructural o cualquier experimento o desarrollo nuevo pues se publicaba en la casa los tipos de hormigones las normativas los nuevos procesos nuevos sistemas todo se desarrollaba aquí y se publicaba como se sigue haciendo y bueno pues sobre el instituto también para cada elemento o desarrollo de proyecto que se construía pues así también se aprovechaba y se publicaba en la revista de informes de la construcción que era una obra una revista de la época bueno y que aún sigue publicándose en ella pero que de alguna manera servía como para divulgar todo lo que se estaba innovando en esta casa bueno simplemente aquí se marcaba los números más emblemáticos en relación al edificio que antes se lo ha comentado Ignacio que es el número especial de costillares que salió en el año 99 donde se reflejan los artículos más significativos de cuando se construyó este edificio también para este trabajo para la visita virtual pues se ha estudiado el archivo histórico el archivo fotográfico y el proyecto técnico del instituto que está en esta casa por suerte aunque es difícil a veces poder trabajar en él porque no está muy ordenado pero lo tenemos en esta casa bien ya pasando a la visita virtual todavía no está incorporada en la página del instituto porque le están terminando de retocar pero bueno como podéis ver está casi casi acabada consiste en un en un plano de situación que marca pues los puntos más emblemáticos y de interés de la casa para realizar a partir de ellos una visita virtual si por ejemplo pinchamos en el dodecaedro que sería el elemento casi de acceso principal pues se puede ver pues todo este recorrido se basa en una serie de imágenes a 360 grados sobre un espacio que de alguna manera te hacen un recorrido de ese espacio y te van dando información de lo que se puede ver desde ese punto por ejemplo este punto o esta imagen está tomada en el dodecaedro de acceso ahí se puede ver lo que es este estilo de hormigón y se puede pues eso hacer una visita virtual de lo que es este espacio además se añaden puntos de información sobre los que podemos ir clicando y en estos puntos pues aprovechado para explicar de una manera divulgativa todos estos explicaciones que nosotros normalmente pues solemos hacer en todas las visitas para que llegue a un mayor público lo que se ha hecho es todas las imágenes se han hecho sobre el edificio en su estado actual pero cuando se abren o se clican sobre cada uno de estos elementos de información se ha aprovechado para incorporar imágenes de época en los que se puedan ver pues los procesos constructivos o algún detalle constructivo que bueno pues también nos habrá otro tipo de visualización del elemento y así pues por ejemplo en este punto pues tenemos los puntos de información del dodecaedro o de las garitas de acceso que también son otros elementos bastante organicistas como todo el edificio donde pues aparece alguna imagen y desde aquí nos va dirigiendo a otros puntos por ejemplo desde aquí nos llevaría al siguiente punto de información y de interés que es el patio de los siete con todos estos elementos en pérgolas que os he comentado antes Ignacio que antes tenía unas lamas de madera que le daban sombreamiento o el acceso hoy principal anteriormente el acceso de los trabajadores porque el principal era el acceso de aquí el que da a este espacio a este espacio de hall bueno así nos vamos moviendo a otra posición y aquí pues también se despliega información por ejemplo del elemento de los siete con imágenes también de aquella época de cuando estaba recién construido el edificio o de la prefabricación de las ventanas también es cierto que como es un proyecto muy relacionado con el hormigón pues está se profundiza mucho más en aquellos elementos relacionados con el hormigón que es donde nos hemos detenido más en este estudio de aquí nos llevaría pues al hall de la sala torroja si utilizáis la aplicación la aplicación móvil en lugar de tener que estar moviendo con el ratón o con alguna de estas flechas la posición de la vista pues directamente moviendo el móvil se puede ir también como visualizando el espacio es más dinámico que en el ordenador desde aquí por ejemplo nos llevaría también a la sala también con imágenes de la época algún dibujo que nos ha mostrado antes Ignacio o el espacio de los tirantes de la mesa de tirantes de la mesa de aquí nos llevaría a otro de los espacios emblemáticos de la casa como es el patio de dirección que habéis podido ver y que de alguna manera pues también permite ver lo que era el despacho de Eduardo Torroja de Don Eduardo como le llaman en todos los artículos bueno aquí por ejemplo se ha aprovechado a poner información de todo lo que es la obra bueno un resumen de la obra de Torroja puesto que hay un busto ¿no? y bueno pues se ha aprovechado también para explicar un poco de Eduardo Torroja en algunos de los apartados como es en este se puede incluso acceder al número de la revista en concreto este por ejemplo pues lleva a una revista también muy interesante que se publicó tras la muerte de Eduardo Torroja y en las que se explicaba pues las obras más emblemáticas de Eduardo Torroja como era el hipódroma de la zarzuela el frontón de rocoloteos el mercado de Algeciras o sea que este es un número otro de los números muy especiales de la casa que todos intentamos tener uno pero que es un poco imposible de conseguir ya pero no tienes un papel o de algún elemento también ¿no? como es el grisolei del patio de dirección este nos lleva a otro espacio que antes era bastante emblemático porque era una es la pérgola de los lemniscatas que daba a lo que era todo el antiguo pinar de de Chao Martín y que te ofrecía una vista pues maravillosa de todo aquel pinar y que hoy en día pues te da la vista a la M30 ¿no? es un cambio distinto por ejemplo del tanque también se explica hay alguna imagen de la época y también se explica un poco cuál era su su objeto parece ser que el tanque yo no sé si estos lo han explicado que tenía el objeto de cuando se vaciara la piscina poder de alguna manera almacenar el agua en ese depósito de forma que cuando fuera necesario utilizar ese agua porque claro en aquella época pues el suministro de agua no era tan tan bueno como el de hoy para que se pudiera utilizar si hubiera pues restricción de de suministro bueno este es un elemento muy bonito que da acceso al patio de la de la de la alberca ¿no? es una pérgola de hormigón que además tenía una forma como con cóncava de forma que cuando vivía te recogía el agua y lo dirigía hacia los pilares lo que pasa que parece ser que ha tenido problemas en cuanto a su conservación de este hormigón y lo que le han puesto es una una placa de forma que vierte directamente por el borde no por los pilares como estaba diseñado de origen bueno esta es otra vista ¿no? una vista del patio de la alberca con algún elemento más por ejemplo este es el te despliega información sobre otros elementos que se pueden ir encontrando por los jardines ¿no? que bueno también se aprovechaba el hormigón para hacer algún elemento escultórico emblemático y se iban distribuyendo a lo largo del jardín y bueno pues respecto a este tipo de jardinamiento y tal también pues hay un enlace a un artículo que se ha publicado en informes relacionado con todo lo que es el jardín del Torroja y ya creo que este es el último el penúltimo de los puntos este es el punto del patio de recreo que creo que comentaba porque también se publicó un artículo en informes relacionado con el patio de recreo que en aquel momento pues como en Google también se veía bien que sus trabajadores tuvieran espacios de esparcimiento pues aquí en la casa en los años 50 también se pensó que para los trabajadores deberían de haber espacios de esparcimiento con piscinas y con espacios deportivos para que disfrutaran pues también de esas zonas ¿no? Aquí por ejemplo lo que os comentaba antes Ignacio ¿no? está el invernadero que es otra de las obras que se intentó recuperar pero como está situada en un espacio un poco escondido es más de más difícil acceso y de más difícil uso aunque realmente es un espacio bastante atractivo ¿no? arquitectónicamente hablando ya por último bueno pues nos encontramos en el espacio del huevo que daría volvería bueno es como es un espacio de conexión nos llevaría de nuevo o lo que es a la zona de este hall de aquí de la salato roja o a la zona del patio de los Sietes o por último nos llevaría al patio de Alarifes que es la zona más laboral ¿no? donde es en donde se de alguna manera se acopian todos los materiales de ensayo y bueno pues de igual manera también hay puntos de información de cada una de las naves ¿no? sobre todo con imágenes de cuando se estudia construyendo ¿no? o como la nave de talleres ¿no? que le llaman los acentos por la forma de estos elementos de cubierta o la trompa del elefante que también lleva pues a otro artículo de informes y bueno pues un poco esta es la visita virtual que se ha planteado para de alguna manera explicar y que llegue a más personas toda la información que normalmente se suele explicar aquí en la casa y nada más gracias aplausos Gracias. 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 Entonces, se puede hacer una idea de la envergadura que entre los 120 institutos, el Instituto Eduardo Torroja es uno de ellos que contribuye en ese avance. Entonces, sin pararme a lo que es la historia que nos ha contado Ignacio, sí quería arrancar simplemente con pequeños detalles. Al final, ¿qué es la misión? Como Instituto de Ciencias de la Construcción, un organismo público de investigación, les quiero remarcar eso, es un organismo público de investigación. No tenemos una entidad privada detrás, sino que además debemos y tenemos la obligación de emplear nuestro trabajo en esa investigación como ente pública. Y dentro de esa investigación y esa innovación, dentro del campo de la construcción y sus materiales, pero también damos un apoyo tecnológico al sector, a través de asistencia científico-técnica, a partir de la evaluación técnica de materiales, tanto de sistemas como de procedimientos. También, de alguna manera, contribuimos a la certificación de calidad en elementos y en sistemas. Pero luego, la tercera pata, esa difusión del conocimiento a través de transferencia con algo que es muy importante que tenemos como las revistas. A día de hoy, tenemos dos revistas indexadas a nivel científico de referencia y en el sector todavía más, que es informes de la construcción y materiales de la construcción. Pero también tenemos las colecciones de monografías que, de alguna manera, nos orientan temáticamente a lo que trabajamos. Y al final, lo que les decía, el nexo de unión o la misión, o donde nos fundamentamos en esta investigación tecnológica y en esa innovación de la construcción, es en estos tres aspectos. En los aspectos a nivel desde el material, pero pensando en la edificación civil, pero también en los sistemas constructivos. Este triángulo es el que nos desarrolla, de alguna manera, toda la investigación. Y, cómo no, no podía, antes de empezar a desgranarle de manera general las líneas de investigación que en estos momentos estamos trabajando, algo que para nosotros siempre es un fundamento magnífico y en el que nos apoyamos. Tenemos una joya de la corona dentro del instituto, que es la biblioteca. Nuestro fondo de biblioteca con casi más de 24.000 libros. Pero de la parte técnica. Eduardo Torroja era una persona que especialmente creía que había que transformar desde los libros, desde la normativa. Por eso hay tanto trabajo prenudativo, tantas guías en las cuales se quiere, de alguna manera, transmitir y se quiso transmitir desde entonces. Y por eso creo que es importante el poder trabajar. Y para que tengan un panorama de cómo nos distribuimos internamente dentro del instituto, pues, fundamentalmente, nos distribuimos en dos partes. Una investigación más básica y una investigación más tecnológica, que se hace en las unidades técnicas, y una investigación más básica, pero también con la mente puesta en la tecnología y en la innovación por parte de los departamentos. Y dentro de las unidades técnicas, que es el servicio interno, tecnología de aplicado, apoyo a la tecnología, tenemos seis unidades técnicas. La asistencia científico-técnica, calidad en la construcción, ensayos químicos y físico-químicos, evaluación experimental de estructuras, evaluación técnica de productos innovadores, el DIT y laboratorio de hormigones. De alguna manera, estas unidades técnicas se tienen como fundamento en la investigación de la innovación tecnológica, basándose en la relación con los diferentes grupos de investigación. En la asistencia científico-técnica, básicamente, trabajamos en la parte de estudios e investigación de patología de la construcción y son de guía conductor entre los diferentes aspectos entre unidades técnicas y grupos de investigación. en la unidad técnica de calidad en la construcción, en la cual se fomenta la calidad en las construcciones desde la generación a nivel de proyectos de investigación como de apoyo tecnológico y, fundamentalmente, tiene un trabajo de apoyo para el desarrollo y así fue el desarrollo del código técnico de la edificación para el Ministerio de Fomento y, por eso, se trabaja en las diferentes áreas con los requisitos básicos, tanto en seguridad estructural, seguridad en caso de incendio, seguridad de uso y accesibilidad, salubridad, protección frente al ruido, ahorro energético. Como les decía, esa parte de normativa, trabajo pre-normativo y de guías lo tenemos desde el principio y, por ello, se creó esta unidad ad hoc para generar ese conocimiento y trasladarlo a nivel normativo como de la manera, en situación, ponernos en la vanguardia de la normativa a nivel nacional. En la otra parte, ensayos químicos y físico-químicos, en la cual trabajamos, como les decía, en la parte del material, pues, caracterización físico-química o tener posibilidades de todas las técnicas para poder llegar a cabo las diferentes investigaciones. Otra de las unidades técnicas, pasamos del material de micro a la parte macro y enlazamos en la parte de ingeniería estructural. En este caso, tenemos la parte de estudio experimental de estructuras y caracterización con la parte de monitorización de estructuras y sí quería hacerle la referencia de que en estos momentos es uno de los laboratorios que tenemos certificado o acreditado por ENAC. Piensen que con un organismo público tener acreditado ensayos en un laboratorio tiene una importancia de manera relevante y eso le hace dar el salto de calidad que se tiene. Por otra parte, tenemos una de las unidades técnicas que tienen como lema esa evaluación de la innovación, que al final es evaluar y promover la innovación en la construcción, que es la evaluación técnica de productos innovadores, los productos o los sistemas constructivos que no están regulados por una norma. Se tiene la capacidad en estos momentos con una experiencia y somos una de las tres entidades a nivel nacional que están dotados de esta responsabilidad por parte del Gobierno de España, en el cual damos esa evaluación y la idoneidad de esos sistemas constructivos y en este caso, al final trabajamos para eliminar las reservas de esos agentes de la edificación a la utilización de productos novedosos. Tenemos que ser y para eso asumimos la responsabilidad de que somos uno de los actores para poder dar un salto en la innovación e introducir la innovación en nuestro sistema, en el sector de la construcción. Y por último, tenemos otra unidad técnica que es el laboratorio de hormigones, que se centra más en la parte de tecnología del hormigón, en la parte de desarrollo de hormigones especiales con enfoque prestacional y trabajando en nuevas tecnologías del hormigón. Y por último, quería traerles los dos departamentos. En estos momentos trabajamos en dos vertientes, en un departamento de materiales y en otro departamento de construcción. Los grupos son nueve grupos de investigación que pretendo que me acompañen, de alguna manera, con las líneas de investigación, que conjugamos líneas de investigación tradicionales, con líneas de investigación absolutamente novedosas y desarrollando técnicas punteras a nivel nacional e internacional. Pero no solo en el instituto trabajamos en base de cemento. También tenemos un grupo de investigación que se trabaja en materiales vitrios y cerámicos en la construcción, de alguna manera, en todo ese aspecto. Otro grupo dentro del departamento de materiales que trabaja la química del cemento. En este trabajamos y se trabaja de manera muy coordinada con otros grupos, pero se desarrolla la base de investigación en nuevos cementos, nuevos procesos, tipologías de cementos, a trabajar en aditivos para el hormigón, pero de manera muy relacionada con la conservación del patrimonio histórico y cultural. De aquí nace, por ejemplo, el proyecto que Elena nos ha contado antes. La investigadora principal de este proyecto, Newham Concrete, es de aquí, que es la coordinadora también del grupo. Otro grupo de investigación, como no puede ser en estos momentos que tenemos como fin de muchas actuaciones, la sostenibilidad, pues la parte de reciclado de materiales. Combinar esa parte de reciclado de material con el cemento y los diferentes materiales y por eso se trabaja en valorización de residuos, en tratamientos hidrotermales, trabajar en nuevos cementos, ecocementos y sobre todo empezar a trabajar con la tecnología y la nanotecnología en lo que es la aplicación en los cementos y sobre todo dar saltos en tecnología como hormigones autorreparables o termocrómicos que desarrollan. Y luego, en el departamento de construcción, tenemos diferentes grupos de investigación que van a trabajar también desde el material, pero la parte de sistemas constructivos, habitabilidad, eficiencia energética, pero también la evaluación estructural, ingeniería estructural. Y en uno de ellos empezamos con construcción avanzada y sostenible, en lo cual se está trabajando en estos momentos en herramientas, de nuevas herramientas de construcción. Y aquí les pongo un ejemplo de impresión 3D, de trabajar con tecnología nueva también en sistemas de forjados de salto cualitativo. Luego tenemos otro grupo de investigación en el que trabaja y potenciamos el estudio de la durabilidad, en el caso de corrosión de armaduras y seguridad estructural, el cual creemos muy importante y es algo que es clásico, pero que de alguna manera es absolutamente novedoso, ese avance sobre el análisis de ciclo de vida y considerar la durabilidad en todos los materiales y combinar y estudiar los mecanismos de corrosión y durabilidad propia del hormigón y conjugar con la simulación numérica y la validación experimental en otro tipo de grupos. Otro grupo está en la gestión de riesgo y seguridad, que trabaja mucho desde el avance de la nanotecnología aplicada e introducida dentro de los nuevos materiales en base de cemento, pero de ahí saltar a la evaluación o análisis de riesgo y con los diagnósticos de daño para poder ser capaces de estudiar y desarrollar mecanismos de los deterioros del hormigón. Hay otro grupo en el cual trabaja esa interacción sostenible del medio ambiente con los materiales de construcción y aquí desarrollan nuevas tecnologías en estos momentos que se están desarrollando, que va muy unido con la parte de habitabilidad, en el trabajo de calidad en el ambiente interior, pero en la parte de tecnología de materiales fotocatalíticos, en la parte también de aplicación y desarrollo de técnicas no destructivas en colaboración con otros grupos y unidades para hacer un avance de caracterización de materiales y al final técnicas avanzadas de caracterización de materiales. Y ya para ir terminando nos quedan los otros dos grupos, un grupo en el cual se trabaja en sistemas constructivos y habitabilidad en edificación, en la cual lo dirige Ignacio Teiza, que como pueden ver precisamente por eso es un lujo el que nos explique de alguna manera la historia, pero ahora en estos momentos coordina un grupo en el cual se está desarrollando y se está trabajando en aspectos muy importantes dentro de la habitabilidad y la edificación, la parte de eficiencia energética, rehabilitación energética, a la vez unido con el estudio de vibroacústico y también en este grupo se trabaja sobre la parte de contaminación por radón y sobre todo los mecanismos de remediación para este tipo de contaminación. Y a la vez también este grupo trabaja con un laboratorio de instalaciones en el cual pues también tenemos el privilegio de ser otro, uno de los dos laboratorios que están acreditados por ENAC, por lo tanto genera ese avance en la calidad y esa demostrar la trazabilidad de los desarrollos tecnológicos en los que hay. Y entonces, por último, quería pararme en el grupo de sistemas y hormigones estructurales. Es decir, como pueden ver, le he estado explicando los diferentes aspectos que se trabajan dentro del instituto y la parte de ingeniería estructural que nace en el seno de Eduardo Torroja, pues también tenemos esta parte que muy unido con la unidad técnica de evaluación experimental, pues se desarrolla de alguna manera esa evaluación de comportamiento estructural, desarrollo de hormigones a la carta con enfoque prestacional y al final trabajar en esos modelos de comportamiento estructural y de vida útil que al final relaciona el material, los sistemas constructivos con el elemento final a nivel estructural. Por ello, este triángulo que es la base de nuestra investigación es en la cual desarrollamos y, como les decía, para nosotros tenemos una responsabilidad de poder seguir avanzando y eso es nuestro deber y, bueno, pues creo que yo sí que lo puedo decir porque al ser el director del instituto reconozco que también tengo el privilegio de tener un personal altamente cualificado y que en estos momentos les puedo decir que están absolutamente reconocidos a nivel nacional e internacional y están en la vanguardia en el sector, en el avance tecnológico y en la innovación. Y con esto simplemente les quería agradecer el que nos hayan aguantado hasta estas horas pero, bueno, yo creo que mi charla seguro que no, pero toda la visita del edificio y el cómo hemos disfrutado con tanto Ignacio como con Elena, yo creo que ha merecido la pena y no puedo dejar de terminar de decirles que esto no es una despedida sino que el instituto está aquí y siempre que quieran visitar, organizamos visitas o cualquier cosa, aquí nos tienen y encantados de recibirles. Gracias.